Cantante, compositora y actriz mexicana que ha roto récords y barreras por su talento, carisma y gran empatía con audiencias no sólo en México, sino alrededor del mundo. Comenzó su carrera desde 1990 hasta la actualidad, posicionándose como uno de los íconos más importantes de la música, televisión y redes sociales. Ella compone sus canciones, por lo que su música está llena de experiencias que crean una empatía única con la audiencia, además de tener una irreconocible voz y espectacular presencia sobre cada escenario que pisa. La música, para empezar, rompe fronteras, nos une realmente. La música, las emociones, los sentimientos, el cariño, el amor, los sueños. Y finalmente, en mi caso, eso es algo que me gusta mucho de las redes sociales o de todo este mundo digital, porque puedes compartir tus inspiraciones, tus sueños, tus pensamientos, expresarte. Su estilo se ha convertido en referente para generaciones enteras de mujeres. Y como influencer, cuenta con más de 6 millones de seguidores en Twitter, 4.2 millones en Instagram y más de 9 millones en Facebook. Por esta razón, fue nombrada la celebridad con mayor influencia en social media por sus más de 20 millones de seguidores en las redes sociales más importantes. Pues la verdad estoy muy, muy contenta de que me hayan tomado en cuenta. Finalmente, ahorita ya todo lo digital está tomando muchísima fuerza. Realmente todos estamos ahí y pues el que me hayan reconocido a mí como su madrina digital e influencer de este año, pues bueno, es un gran honor para mí. Dulce María forma parte de nuestra familia. Ha realizado distintas portadas con Estilo DF, además de haber sido madrina de la tercera temporada de televisión y ahora, orgullosamente es nombrada la influencer del año por parte de Estilo DF Digital. ¡Felicidades! En Estilo DF me la paso impresionante.